... Hola queridos oyentes, bienvenidos a este nuevo programa de Firmes en la Verdad. Tenemos hoy invitado presencial con nosotros, él es Carlos Díez Díez, es de Santander, ingeniero de caminos y bueno nos viene a contar qué es lo que está haciendo ahora porque no sé si sigue trabajando o no, a ver qué es lo que hace porque por algo lo traemos. Creo que el proyecto os va a interesar. Carlos, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Pues muy bien, encantado de estar aquí y muchas gracias por haberme invitado. Oye, pues las gracias te las damos nosotros porque quería que nos hablaras eso. Me parece que como ingeniero ahora no trabajas, ¿no? No, he estado trabajando durante varios años como consultor y después he estado, bueno, saqué una oposición, he estado trabajando como funcionario en la administración local, en la administración autonómica, hasta que vi que la administración, bueno, era un sitio cómodo para estar, pero no era un sitio desde el que se pudieran resolver muchos de los problemas que tenemos en la sociedad. Desafortunadamente, porque debía ser un ámbito idóneo para trabajar por la sociedad, pero hay demasiados intereses políticos y económicos, así que bueno, preferí durante un tiempo al menos pedir una excedencia e intentar desde ámbito social y asociativo, pues, otros vías de transformación social. Bueno, pues esto es muy novedoso, muy novedoso y muy valiente, ¿no? Porque a ver, ¿qué es lo que haces entonces? ¿Cómo? ¿Qué es lo que tenías en tu mente, no? ¿Cómo podías trabajar para la sociedad? Pues en realidad yo creo que, bueno, pues el compromiso cristiano te va llevando a dar diferentes pasos y uno va incorporándose y formando parte de algunas asociaciones o de grupos o apoyando a gente que está en la lucha, pues, desde el ámbito medioambiental, desde el ámbito social, desde el ámbito económico, en proyectos, pues, de energías renovables, de banca ética, de apoyo a la lucha contra la exclusión social y, bueno, pues es verdad que si te vas implicando más, te va llevando más tiempo y, bueno, pues en estos momentos de mi vida, pues, y con el apoyo de mi mujer, sobre todo, pues me pude permitir dar ese paso y, bueno, pues como también otra de las cosas importantes como cristiano, y además en las que insiste bastante yo creo que el Papa Francisco es que aprendamos modelos de austeridad y de sencillez, yo creo que renunciando a ciertos, no lujos, sino que realmente cosas que nos sobran, pues, bueno, pues uno puede permitirse ajustando presupuestos, pues dedicarse de una forma gratuita, que yo creo que el tema de la gratuidad es un, es muy interesante también, es un don de la iglesia que nos enseña como cristianos, pues, pues, trabajar, trabajar por la iglesia y por la sociedad. Oh, Carlos, bueno, y esto no es nada común, ¿eh? Porque, hombre, es verdad, es como consecuencia de tu fe, al fin y al cabo, ¿no? Porque es algo que tú has visto y que ves que el otro no te llena porque vas más allá, pero una exigencia que viene en tu persona por tu fe, ¿no? Sí, bueno, yo te digo que yo, afortunadamente, seguramente he podido elegir y en mis circunstancias actuales he podido dar ese paso. Seguramente más gente lo podría dar, a veces nos atenaza el miedo, la inseguridad, el qué ocurrirá, muchas veces el qué dirán, realmente a veces la gente te mira extraño, ¿no? Si dices, bueno, ¿por qué abandonas tu carrera profesional o abres un paréntesis para dedicarte a cosas? Sobre todo la gente siempre se pregunta, ¿y tú qué sacas con esto? Es una pregunta muy habitual en nuestra sociedad, ¿no? Siempre parece que tenemos que hacer las cosas pensando en nuestro propio beneficio y, bueno, pues, yo creo que... Pero precisamente era lo que tú querías sacar, ¿no? Sí, realmente no sacas nada a nivel material, pero yo creo que te enriquece mucho a nivel personal y yo creo que es un poco, ser un poco coherente con un poco las creencias y los principios en los que creemos. Entonces, ¿tú dejas tu trabajo para dedicarte a qué? Pues, realmente ahora mismo estoy trabajando en varios frentes, pero, bueno, quizá el más interesante ahora mismo y del que te quería comentar un poquito es que desde una asociación en la que ya llevo, bueno, 10 años colaborando, es una asociación que surgió en Santander en el año 89, una asociación que se llama Asociación Cántabra de Lucha contra el Paro, que crearon varias parroquias de la ciudad de Santander. En aquellos momentos había, pues, problemas de paro muy duros en España, pero, bueno, en Santander también, en algunos barrios fundamentalmente y, sobre todo, pues, muchos chavales jóvenes, pues, que no veían salidas, ni personales, ni profesionales. Entonces, pues, varias parroquias se unieron para crear esta asociación y dar formación a chavales, sobre todo chavales en ámbitos de que había riesgo de exclusión social. Y una de esas parroquias es la mía, la parroquia de Consolación, en la calle Alta de Santander, una parroquia de toda la vida, como dicen aquí, en Santander. Y, bueno, pues, desde esa parroquia me nombraron a mí representante de la parroquia en la asociación y llevo ya varios años trabajando en la asociación como secretario. Entonces, lo que tú has dicho, que os dedicáis a formar a jóvenes, o sea, que es un poco como si fuera un centro de formación. Sí, de hecho, nosotros ahora mismo damos formación profesional básica. La Consejería de Educación hace una serie de convocatorias anuales y nosotros nos presentamos a esas convocatorias y, este año en concreto, pues, hemos conseguido que nos otorguen dos cursos de formación profesional básica, vinculado uno de ellos a mecánica, a chava y pintura y otro vinculado más a temas de hostelería. Damos formación, formación profesional básica en este caso. Pero entendíamos también que no podíamos acabar ahí, digamos, tener ocupados a la gente durante un tiempo sin más. Y por eso decidimos, en un momento determinado, empezar a trabajar el tema de la inserción sociolaboral. Qué interesante, claro, que es el otro paso para poder solucionar un problema, ¿no? Sí. Entonces, hace ya unos años, con una red de varias asociaciones, trabajamos en un proyecto financiado por la Caixa, en este caso la Fundación La Caixa, un proyecto que se llama Incorpora, y en el cual ponemos en contacto, en relación, nuestras bolsas de trabajo, la gente, pues, que, bueno, que está en torno a asociaciones como la nuestra y también otras que te digo que están en esta red, como asociaciones que se llaman Amica, Cantabria Coge, Nuevo Futuro, bueno, hay varias asociaciones incluidas en esta red. Y, además, de esta labor que íbamos desarrollando hace varios años, decidimos dar un paso más desde la propia asociación, que fue la creación de una empresa de inserción. Fíjate, bueno, bueno. Un mundo empresarial, que es algo nuevo para nosotros, pero bueno. Claro, pero que puede captar a esas personas que salen de la formación de esos cursos y que pueden tener una meta, algo, una ilusión, ¿no? Algo que sea de más realidad. Porque me imagino que en la selección contará también, o está abierta a todo el mundo, o está en relación con los cursos que dais. ¿Qué necesitas? Nuestra meta sí que es un poco dar continuidad a los cursos, con las personas que trabajamos, darles una oportunidad laboral. Sobre todo las empresas de inserción, la empresa de inserción es una figura jurídicamente regulada, tiene una ley estatal del año 2007. Estas empresas de inserción tienen que pertenecer a una asociación sin ánimo de lucro, como es la nuestra, tienen que reinvertir beneficios, tienen que ofrecer unas condiciones laborales dignas a sus trabajadores. Como máximo, tienen que contratar gente en riesgo de exclusión social que como máximo puede estar tres años en la empresa. Es como una especie de incubadora, un trampolín, un salto a lo que sería el mercado ordinario. Por eso no queremos ser competencia de nadie, sino que tenemos que colaborar con el sector empresarial para que después a la gente que formamos y acompañamos en itinerarios de inserción social laboral, o sea, les enseñamos un oficio, trabajan con nosotros, cobran como un trabajador cualquiera, pero también tienen un acompañamiento en lo humano y en lo personal, pues esa persona después tiene que encontrar un trabajo en el mercado ordinario. Entonces, en esa trayectoria, pues nosotros les acompañamos a la gente que contratamos y, bueno, pues fundamentalmente nos alimentamos de gente de la asociación, pero sí que estamos abiertos a todo el ámbito con el que nos relacionamos a nivel de Cantabria. En realidad es muy importante porque muchas veces se quejan los alumnos de cursos de formación que cuando van a trabajar te piden prácticas y que nadie les quiere coger como práctica. Entonces, esto quizá les da las prácticas que en otros sitios no encontrarían y les da una experiencia de trabajo para el trampolín como trampolín para otros sitios. Sí, sin duda. Muchas veces yo creo que sobre todo hay que ofrecer oportunidades. Esto realmente se puede entender como unas prácticas, pero es un poquito más que prácticas. De hecho, es un contrato, se les paga el convenio que marque el sector. Nosotros ahora mismo estamos trabajando sobre todo en el ámbito de la limpieza. Hemos empezado en junio, hace muy poquito, y estamos desarrollando tres líneas de trabajo. A ver, cuéntanos. Pues mira, una de ellas es la limpieza manual y ecológica de coches. Lo que estamos haciendo es, en un par de sitios con los que hemos llegado a acuerdos, nos ceden de una forma desinteresada a sus instalaciones, pues estamos lavando coches allí. Uno es el Club Deportivo Marisma, que es un club en el sardinero del cual la dueña acaba de recibir un premio como empresaria del año. Y bueno, pues ya se ve por qué, porque la verdad es que desde el primer momento nos ha atendido de una forma estupenda y nos ha dejado allí la planta sótano de esas instalaciones que tienen piscina, gimnasio, para que sus socios y clientes laven el coche. Y otro es en el Parque Tecnológico en Santander, en Cazoña, pues también en el aparcamiento subterráneo estamos lavando coches. Una segunda línea es la comercialización de papel higiénico y de baño, pues reciclado. Es un papel que se recupera la celulosa que donde no esté trabiendo. ¿Eso lo hacéis vosotros? No, nosotros lo comercializamos. Desafortunadamente, bueno, todo este tipo de cuestiones requieren de procesos industriales, sobre todo gran escala, porque hay que, son productos baratos y que para que sean competitivos tienes que hacer producciones masivas. Entonces nosotros lo hacemos esa comercialización, es un producto ecológico con el sello Euro Label y bueno, se obtiene a través de la celulosa de los Tetrabrics. Nos parecía un producto interesante, también muy coherente con nuestros valores. Yo creo que la creación hay que cuidarla y yo creo que también desde el cristianismo tenemos que ser muy conscientes de que no podemos abusar, como estamos abusando de la tierra. Y bueno, pues también es un producto que nos está dando muy buen resultado. Nos lo están cogiendo en Cocina Económica, nos lo coge para su dispensario, para su centro, en Cáritas, en el Colegio de la Anunciación, del cual es director Álvaro Asensio, en algún ayuntamiento, en algún centro más. Bueno, y ahí estamos en esa labor empezando, en la labor comercial. Y una tercera labor es un poco más de limpieza industrial. Nuestros chavales están yendo un poco, a través de acuerdos que hemos llegado con alguna empresa, colaborando en limpieza de redes de alcantarillado, en un par de municipios aquí en Cantabria. En concreto han empezado hace muy poquito en los corrales de Huelna. Qué bien. Así que bueno, poco a poco vamos dando pasos. Bueno, poco a poco, pero muy bien, que menudos pasos, ¿eh? Sí, somos la segunda empresa de inserción en Cantabria, y de momento solamente hay dos. Y además es curioso, que te voy a comentar, que hay inquietud por este tipo, porque las asociaciones ven que hay una necesidad social, la gente no la puede solamente dar de comer o asistir, que a veces es lo que necesita, no pagarles un alquiler o un recibo de la luz, sino que necesitan más, además. Entonces, en la iglesia, que yo creo que estamos en primera línea ahí, pues yo creo que se está detectando esa necesidad de una forma muy clara, y han surgido más iniciativas como la nuestra. De hecho, Caritas creó la primera inserción de este tipo en Cantabria, que se dedica a reciclar ropa. Es verdad. Sí, se llama Ecolabora, y después la vende en una tienda en la calle Cádiz de Santander. La tercera empresa de inserción, esperemos en Ciernes, que se cree dentro de poco, también va a ser una iniciativa diocesana. Queremos hacer un albergue de peregrinos en Santillana del Mar, y darle la forma jurídica de empresa de inserción, en el edificio de Regina Cheli, junto al museo. ¿Eso también intervienes tú en eso? Sí, también estoy... Al final, es que tampoco Cantabria es tan grande, y entonces, bueno, pues como nos conocemos todos, pues te vas sumando a estos proyectos. Claro, no te daba tiempo a trabajar, y con estas cosas imposibles. Y encima ahora, pues como no trabajo, dicen, ahora no cobro, pero trabajo más. Trabajas más. Oye, pues qué interesante también lo de Santillana en la empresa de peregrinos. Por eso digo que hay muchas iniciativas, porque, a ver, coincidentes en el tiempo, y que demuestran que hay una necesidad detrás de todo esto. Y hay más, hay más la cocina económica, que tiene un proyecto muy interesante, que se llama Manipulados Solidarios, y que intenta dar el salto también a la empresa de inserción. Y, bueno, la asociación Cantabria Antisida, ACAS. Y, bueno, hay más inquietudes al respecto. Así que yo creo que es un sector que se está moviendo. Uy, qué maravilla. Oye, y te voy a preguntar, en los cursos de formación que hacéis, como es de la parroquia, también me imagino que os preocupáis por la parte humana, pero también formación, ¿llegáis más allá con los alumnos o es imposible? No, a ver, el tipo de alumnado que muchas veces recibimos es un alumnado que realmente a veces la formación es una excusa. Muchas veces, durante un tiempo, hay que dedicarlo exclusivamente a que antes de entrar en la habitación llamen y que digan buenos días, y que saluden, y que nos respondan, y que, bueno, digamos que a veces hay que corregir hábitos conductuales o hábitos higiénicos o antes que entrar en los estrictamente laborales. Entonces, bueno, pues es una labor ardua en ese sentido. Es verdad que los colectivos a los que atendemos, el mundo de la exclusión social es muy diverso, entonces, pues hay colectivos muy diversos, y hay gente, sobre todo, por ejemplo, el colectivo de inmigrantes, que lo que quieren es encontrar trabajo lo antes posible para obtener una remuneración y poder, en su caso, enviar remesas a su país, etc. Y, en cambio, pues colectivos de otro tipo, aquí en Cantabria, más autóctonos, por decirlo de alguna manera, pues que tienen otro tipo de problemas, problemas igual más relativos, eso, a adicciones, familias reestructuradas, embarazo adolescente, bueno, ahí... ¿Por qué eso? ¿Qué edades? ¿A qué edades pueden ir a vuestros cursos? ¿Qué requisitos tienen que tener? En principio, nuestros cursos están dirigidos, sobre todo, a chavales entre 16 y 21 años. Suelen ser chavales que han dejado prematuralmente los estudios, en su caso, en un instituto, no han terminado la ESO normalmente, los propios orientadores de los institutos, pues nos dirigen a asociaciones como la nuestra, en la cual, pues, se hace un acompañamiento como más personalizado, que igual en un centro reglado, en un instituto, pues no puede hacer el orientador, porque, digamos que está mucho más masificado todo. También nos llegan, pues, de centros de menores con medidas, o desde unidades de asistencia social, municipal, servicios sociales públicos, nos llegan de diferentes sitios. Ya digo que el colectivo, fundamentalmente, es entre 16 y 21 años, pero, excepcionalmente, y la excepción se está cumpliendo, se convierte en norma muchas veces, nos llegan menores de 16 años, que un problema es de absentismo, este tipo de circunstancias, y sí, este año en concreto, pues tenemos casi la mitad, que son menores de 16 años. O sea, que a esos casi, le estáis ayudando a redirigir la vida, porque, claro, si tienen absentismo y no iban, es porque no tenían interés ninguno, y, en cambio, en lo vuestro, encuentran el interés que en el estudio no tenían. Sí, yo creo muchas veces, y yo creo que nos pasa también a los adultos, y es un tema de motivación. Entonces, pues, a veces, bueno, pues tenemos que encontrar nuestros objetivos, nuestras metas, saber superar los problemas, que muchas veces también, bueno, eso lleva un proceso de aprendizaje, no hundirse a la mínima, problemas de autoestima, si desde pequeñito te dicen que no vales nada, que no sirves para nada, que no tienes modelos ni referencias en tu casa, bueno, pues, yo creo que es clara la conclusión a la que puedes llegar, ¿no? Entonces, pues, bueno, pero yo creo que todo ser humano lleva en su interior un potencial tremendo, y a veces, pues, hay que ver la manera por donde se agarra ese potencial. Sí, 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 sí. ¿Y los profesores para esos cursos tienen que tener también un perfil especial? ¿Hacéis una selección? Pues, sí que tienen, sobre todo tienen que ser gente muy paciente, tienen, hay dos tipos fundamentalmente, porque ya digo que son cursos reglados, tiene que haber monitores, tiene que haber educadores. ¿Pero la selección la hacéis vosotros o viene impuesta? Sí, la hacemos nosotros. Ahora mismo, bueno, tenemos una plantilla bastante veterana y bastante consolidada, y son gente que lleva ya muchos años con nosotros, y ya digo que, pues, bueno, yo no puedo tener más que buenas palabras porque desafortunadamente, bueno, pues, con los medios que contamos, que no son muchos, subvenciones, ayudas, cada vez más recortadas y más, y menguantes, pues, incluso han tenido que reducir sus propios salarios y han tenido que renunciar a parte de su remuneración para que la asociación siga en marcha. No cobran ni mucho menos lo que pueda cobrar un profesor de un instituto o de un colegio público, pero, bueno, creen en lo que hacen y eso es lo fundamental. Y entonces, hay parte de profesionales que son monitores, que son profesionales en lo que enseñan, pues, evidentemente, el taller de chapa de pintura y mecánica, pues, hay profesionales de eso y la hostelería también. Y después también tenemos educadores que, aparte de dar una educación básica de idiomas, de matemáticas o de lengua, pues, también hacen esa labor casi terapéutica de acompañar, de seguir, de escuchar, de orientar, de aconsejar, que, bueno, es dura porque a veces es difícil no llevarte los problemas a casa de la gente. Claro, 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 muy difícil. Oye, pues, desde luego, esto para la sociedad es una cosa muy necesaria y si no hubiera gente como vosotros, porque, claro, lo que tú decías antes que es que te da casi más trabajo que lo que tú tenías anteriormente, ¿no? De un trabajo normal como profesional. Pero, ¿cómo se llega? Aparte de eso, tienes más ocupaciones, ¿no? Sí, bueno, la asociación ahora mismo, además, con la creación de la empresa de inserción y sacar una empresa adelante no es fácil y pagar todos los meses los euros sociales y las nóminas y los impuestos, pues, es arduo y es lo que más tiempo me está llevando actualmente. Pero, bueno, hay otras labores necesarias y ahora mismo, bueno, después de esta pequeña charla o conversación que estamos teniendo, voy a formar, bueno, a un grupo de doctrina social de la iglesia que conformamos varias personas de la diócesis y, bueno, pues, yo creo que siempre hay que intervenir y colaborar y participar en los quehaceres parroquiales y diocesanos y no perder esa implicación con la iglesia. Y también hay otros proyectos que ya fuera de la iglesia pero que me parece que es necesario colaborar con más gente que cree que es necesaria una transformación social estamos sacando adelante, pues en relativos a banca ética, a energías renovables, a comercio justo y producción ecológica, bueno, otros ámbitos desde diferentes asociaciones, cooperativas, etcétera, que hay que seguir luchando. Qué maravilla, pero tú dices también otra cosa, una ciudad tan pequeña como Santander tanto puede hacerse desde este ámbito porque es muy difícil sacar una empresa adelante lo que tú decías y lo de la banca ética, por ejemplo, ¿de qué se trata? Bueno, la banca ética es un proyecto también muy interesante, es un proyecto ya también a nivel estatal incluso internacional porque estamos a partir de un banco que se creó en Italia y hace una serie de años y de una iniciativa española que se llama FIARE, pues hemos puesto en marcha y bueno, ha arrancado un banco, hemos creado un banco, realmente un banco ético lo llamamos porque los valores que tenemos no son los del beneficio y del lucro sino que son el del apoyo y acompañamiento económico de aquellos proyectos que puedan tener interés y repercusión social y es una iniciativa en la que está participando también pues mucha gente en toda España surgió sobre todo en el País Vasco y ahí también hay no pertenece a la iglesia ni está ligado directamente a la iglesia pero sí también hay mucha gente de la iglesia que llamada un poco por esta iniciativa que parece interesante pues las cáritas las diócesis del País Vasco muchas ONGs de jesuitas de escolapios de diferentes ámbitos que les parece que es necesario que también el modelo económico y empresarial vigente sea otro que no solamente se ponga en el centro el dinero sino a la persona y bueno pues eso es lo que se pretende o sea yo estoy desde luego en conclusión saco que a la iglesia siempre le ha importado lo que es el hombre aparte de su espíritu el que tenga medios de poder salir adelante como persona y poder ayudar en los problemas que lo que tú decías antes que tiene que primero a lo mejor es como persona que no se quiere no tiene autoestima por lo que han sufrido entonces que la iglesia nunca abandona como consecuencia lógica de su fe cristiana que a lo mejor todos no lo vivimos así pero por lo que veo y tú cuentas hay mucha gente implicada en esto de hecho los documentos de la iglesia y la doctrina social de la iglesia también en ese sentido es muy clara es muy precisa pero ya no ahora sino todos los documentos desde Pablo VI se puede decir quizá desde el concilio vaticano II también documentos sobre todo vinculados al mundo laboral y mundo obrero pero bueno sobre todo desde la doctrina social desde el concilio vaticano II yo creo que hay unos documentos muy interesantes sobre la necesidad de la acción y la transformación social y si hay mucha gente implicada y yo creo que cada vez hay menos excusas para que los cristianos en nuestro día a día digamos si es que no podemos hacer nada esto es imposible de cambiar ¿cómo vamos a cambiar nuestras pautas de consumo? al final tengo que comprar hay mucho de trabajar claro sí sí no hay que resignarse entonces hay que decir bueno pues no hay que acabar no hay que acabar resignándose y pensando que no se puede comprar más que lo que te ofrece la televisión a través de su publicidad sino que hay alternativas yo creo que hay que buscarlas claro a la hora de comprar por ejemplo si se compra el papel higiénico este reciclado que vendéis vosotros pues eso también nos sirve de eso que pongamos también nuestro organito de adenal aunque sea solamente en buscar que sea un comercio justo que sea de empresas que son lucha por la reinserción social de todos estos ámbitos bueno yo veo desde luego una gran generosidad porque un ingeniero que se dedica a tener que montar las empresas que a lo mejor no tiene que ver con lo que estudiaste tiene mucho mérito y ahora a vender papel higiénico eso la ingeniería y estoy casi de comercial y ahora mismo pues que tenemos que arrancar al principio hay que hacer de todo y si hay que ir a hacer un reparto pues se va y si hay que vender pues se vende pues nada yo creo que se nos acaba el tiempo pero les dejo con este testimonio de este ingeniero cristiano y con el apunte ese que también podemos participar cada uno desde su ámbito y que hay muchísimos sitios donde trabajar si se quiere muchísimos sitios donde podemos buscar más allá de lo que queremos comprar y también creo que ha dejado muy claro el que nos planteemos como eso si el lucro lo es todo en la vida o tenemos que ir más allá a la hora de vivir la cotidianidad ¿no? y de y de ponernos más mirando a lo alto ¿no? y nada pues muchísimas gracias Carlos gracias aquí hasta otra vez que vengas con ya te invitaremos cuando tengas algo más que contarnos vale vale ojalá sea así y pronto muy bien hasta el próximo programa ¡Gracias!